sociales. Hoy las redes sociales, pues, dominan gran parte de la conversación. Hay gente que se despierta, yo no, pero hay gente que se despierta y a través de sus redes dice, buenos días a todos. Y la gente está feliz de que les diga buenos días, un total desconocido, pero bueno, así es. Hay gente que en Instagram va publicando todo lo que va a comer, o publica sus zapatos, no sé. Hay de todo en las redes sociales, pero obviamente también en estas redes se lleva a cabo una gran parte de la discusión política y económica y social del país y de todos los países. Marco Paz, esto es un cambio total de lo que existió hasta antes de la emergencia de estas redes ahí a principios de los años dos mil y pico. Ya se consolidaron las redes sociales como el espacio, digamos, privilegiado, donde la gente pone sus puntos de vista, donde comparte su forma de pensar, y se va generando esta gran conversación social que después se convierte en un humor, en una posición frente a diferentes temas. Para que tengamos una idea, lo que se produce día con día de información es equivalente a lo que se producía por toda la humanidad en cinco mil años, en cantidad de información. Es una cantidad impresionante de datos. La calidad es otro tema. Tiene que ver con mucho del humano. Hay de todo, cosas buenas y cosas malas. Un ejemplo es, por ejemplo, si vemos el caso de México. En México hay cien millones de usuarios de redes sociales. Y en promedio están en redes sociales tres horas con 3.2 horas al día. Si nada más tomamos la red social que es Facebook, ahí en promedio al mes, al mes, al menos dando likes, hacen ocho comentarios, nueve, comparten dos posts y hacen 15 clics a la publicidad. Facebook es la más dominante en México y en el mundo, ¿no? Exacto. Nada más esos mexicanos en Facebook crean cuatro mil millones de interacciones al mes. Cuatro mil millones. Entonces, esa área, esa información se está convirtiendo en el nuevo espacio para explotarlo a través de esto que le llaman la vigilancia de redes sociales. Gente que agarra esa información, la procesa para clasificarla y encontrar relaciones estructuradas y no estructuradas a la misma información para interpretar lo que la gente piensa. Y se está convirtiendo esto en una cosa impresionante como nueva fuente para conocer la opinión pública superior a los medios tradicionales que teníamos, que eran las encuestas, los grupos de enfoque y demás. Además, para que veamos cómo ha dominado este mundo digital, recientemente hay un estudio de consumo en medios y dispositivos entre internautas mexicanos 2021 que hizo IAB de México y Cantar. Y estamos hablando que nada más comparado a esta red, por ejemplo, con la televisión y la radio, es impresionante cómo se ha quedado prácticamente y ha cambiado el paradigma. Por ejemplo, si preguntamos qué es el medio más confiable, la gente dice que el 60% es Internet, 50% televisión y 30% la radio. Si preguntamos qué nos mantiene más ocupados, lo que usamos más, 90% Internet, 52% la televisión, 31% la radio. Si preguntamos qué es lo que pertenece más a nuestra vida cotidiana, 91% Internet, 73% la televisión, 38% la radio. La publicidad, lo que nos parece más interesante, por supuesto, en 80% es el Internet, 62% la televisión y solamente 14% la radio. En todas, en todas las diferentes categorías, Internet ya se consolidó como líder. Esto está haciendo que se cambie la forma en que tomamos decisiones, decisiones de compra, decisiones sobre los diferentes temas, sobre política, sobre sociedad, sobre lo que está sucediendo. Esto se convirtió en el gran espacio de la conversación social y se está convirtiendo en una gran oportunidad para explotar esa información, para poder entender cómo se están tomando decisiones en el mundo. Ahora, por ahí leí un estudio, corréjeme, estoy mal, que la gente le cree más a las noticias falsas que aparecen en las redes sociales que a las verdaderas y que las noticias falsas, la información falsa, se esparce más rápidamente que a la información real y por lo tanto no hay que sorprendernos que la gente dude la efectividad de las vacunas, los quiera vacunar, le crea cualquier charlatán que aparece por ahí, ¿cierto o no? Totalmente, y eso tiene que ver con la naturaleza del ser humano. Todo lo que nos sale de pronto, que digamos se sale de nuestra forma de pensar, nos llama la atención, es como que más apetitoso para creerlo, ¿no? Y la gente no solamente lo cree, lo comparte de una forma masiva, lo cual hace que tenga un impacto terrible. Entonces, constantemente hay que estar limpiando las redes sociales para identificar todas estas falsedades y aclararlas. Y a veces ni aclarando se puede. También por ahí leí de que las redes sociales, que al principio fueron bienvenidas como un gran elemento de democratización y de diálogo nacional e internacional, pues resultaron todo lo contrario. Ahora son factores de polarización y de confrontación. Es decir, la gente sigue a quienes piensan y hablan como ellos en las redes. No siguen a quienes no piensan como ellos y se pelean con quienes no son iguales. ¿Cierto o no? Hay un gran debate si esto lo está provocando la gente o lo está provocando el diseño de los algoritmos, ¿no? Es que ese es un tema donde, para que esto se vea expansivo, los que generan las plataformas, generan algoritmos donde hacen que iguales se encuentren y de alguna forma bloquea la información de quienes piensan diferente. Ya. César. Sí, aboniendo lo que dice Marco, hay un principio. Si yo veo un video de YouTube en el cual habla sobre música en la época nazi, el algoritmo me va a procurar un video sobre la temática, pero diferente y más radical, y más radical y más radical, con la finalidad de que pase más tiempo en la red. Y eso obviamente contamina. Porque al final del día no son los líderes los que están diseñando los formatos, sino los tecnólogos. Y estamos hablando en términos de los tecnólogos que están explotando la red. El Facebook, por ejemplo, es una plataforma económica de comer y cada vez menos de opinión. Y al final del día, pues estamos sometidos a esta regla tecnológica. Luis Miguel. Marco, decías tú, pone, reta y supera los medios tradicionales. Yo diría, supera a los gobiernos, a las familias, al sistema educativo. Ojalá solo fuera una competencia con medios. En realidad está trastocando mucho de lo que conocíamos como instituciones. Está poniendo en evidencia su obsolescencia. Y en algunos casos, lo poco preparado que están o estaban para reaccionar en ciclos cortos. Totalmente de acuerdo. Es impresionante la capacidad y, digamos, el poder que fueron acumulando mientras todos estaban distraídos en la diversión que causaban las redes sociales. Hoy las redes sociales tienen mucha información de nosotros, mucha de ella que han tomado de forma irregular, ilegal e inmoral, ¿no? Para poder utilizarnos como conejillos de indias para la parte comercial e inclusive para manipularnos políticamente. Hoy en día tenemos algoritmos que juegan a favor de la empresa, de cómo se pueden maximizar estos ingresos sin importarles que polarizan, que mienten, que propagan medidas de odio y mensajes que confrontan unos con otros. Lo que no es que no están regulados ni autorregulados. Totalmente. Son puras pamplinas, son puras cosas que nomás prometen y no cumplen. Y por el dinero que manejan, tienen más poder que la mayoría de los estados nacionales del mundo. Por mucho. César. Yo con mi experiencia en propiedad intelectual, con todos estos candados tecnológicos para evitar copias de archivos, cualquier regulación que se haga en materia tecnológica, se gasta más tiempo creándolas que la manera en que se van a romper los candados y todas las regulaciones. Pues sobre todo porque generan resistencia, que se vuelve activismo político. Romper el candado tecnológico se vuelve una reforma de activismo político de inmediato. Entonces es muy, muy complicado regular. No hay manera de ganarles. No hay manera de ganarles. Jugando con sus reglas, con tecnología más que con regulación. Y aún así es muy complicado. Porque hay mucha gente que se dedica a burlar estas redes. Solamente gobiernos autoritarios, como el caso de China, por ejemplo, ha logrado cierto control, cierto control de los contenidos. A veces se les escapa, ¿no? Y el gobierno de Chile, el gobierno de Francia creo que acaba de ordenarle a no sé cuál plataforma que borre todos sus bancos de fotografías que ha estado bajando de la red porque constituye una violación de la privacidad de las personas. Es un principio, ¿no? Así es. Vemos, vamos a ver si lo logran. La verdad que está fuera de control todo este asunto. Es el mundo que nos tocó, disfrutémoslo o lloremos. Mensaje, regresamos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx